Espera, salgo yo y me quedo fuera hasta que entren todos, a ver Vale Queda Iván Rojo, José Ond Avisales que entre Un segundito Vale, están todos Vale, pues entra y le doy ¿Estás? Sí Estoy, estoy Vamos allá, ya no falta nadie, ¿no? Al principio no Venga Bueno, diez minutos de retraso tampoco es mucho comparado con la otra vez Vale, mucho No, no, la verdad es que es muy puntual la gente, tío Bueno, vamos saliendo, señores Grande, no, que por estar aquí Claro que sí, no, que es grande Vamos con esa cuadri, vamos Uuuuuh y se nota que son deportivos blandos ya te digo un espectáculo es que hace aquí la gente por el medio grande que tal que tal laptop pues mira estamos aquí ya preparando el evento a la quali ah tío ese es el anuncio que viene siempre de primera cuando vienes al directo tío eso no es manera de cambiarlo no os preocupéis que en la carrera no va a haber ningún anuncio yo no voy a poner ningún anuncio para que estemos todos expectantes vamos a recordar un poquito de que trata el evento para topu que se unieron a la llave con nosotros así que vamos a dar 18 vueltas con un solo depósito de combustible totalmente prohibido para dar poses que estáis marcando ritmo chavales o que está en la quali si estamos gastando gasolina ya veo ya veo eso tendría que caer la cara de vergüenza con esos coches ecológicos y aquí hay más de verdad quemando, quemando sopa como se va este coche como se va este coche no como se van los neumáticos básicamente nos gira o bien que viene en vuelta me quito, me quito a engañar haciendo dribb que ya mira como ese dribb bueno vamos a ir cogiendo un poquito de fismo vamos a ir cogiendo un poquito de fismo vamos a ir ¡Hey Fernan! ¿Has visto el diseño, tío? Mira, mira el diseñito ahí Lo que pasa es que de la no lo has visto Luego voy a poner unas fotitos ahí ¿La has visto en Twitter? Lo he puesto ahí en el Discord, tío El enlace porque no me dejaban subir las fotos Lo he puesto en el enlace Vamos allá Ya está Lázaro ahí Ya, ya Marcando, marcando Marcando terreno, Lázaro ¿Dónde se ha visto un americano ecológico? ¿Qué coche lleva? Hay un Mustang, ¿no? Creo que es un Citroën, ¿eh? ¿Rodascarp puede ser? ¡Oh, qué mal! 58-0 ¡Ay! ¡Uy, maquinota! Ahora vamos Bueno, señores ¡Corred insensatos! Aprovechar estas vueltas Porque van a ser las únicas que vais a correr Totalmente, de acuerdo ¡Vamos, vamos! Ya, tío, es cuestión de gusto Es cuestión de gusto No me acostumbré a esta cámara, tío ¡Ah! 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 ¡Gracias! Ya se le ha acabado la gasolina Pues yo estoy casi igual Sí, más o menos Vale, eso ya está mejor Venga, 18 segundos, chavales A ver si tenemos suerte Ojo, mucha concentración en la carrera Porque tienes que jugar con la relación de marcha Y basta chungo, basta chungo Muy chungo Muy chungo, muy chungo Bueno, acabamos ya la quali Salimos segundos, de momento detrás de la... Todavía faltan dos minuticos Nos vamos a faltar por aquí Es el Azaro... Nada, no vas a poder correr tanto... Va con un beep en él, tío ¿Sí o qué? Sí El 11 El 11 Qué bueno, tío Qué bueno, tío Sí, igualmente, chavales A ver, a ver cómo va... Va a estar curiosa la carrera Más que nada, ¿sabes? Sí, sí, va a estar... Recordamos que los doblados Da igual, ¿vale? Podemos doblar, no pasa nada No hay problema No van a ser descalificados ¿Vale? Respecto con las banderas y ya está Exactamente Lo único que cuando acaben Si tienen una vuelta menos Pues... Es que no han acabado el evento Como un piti mientras Eso no sale ahí en la... En la clasificación Dime, ¿qué recalque yo aquí? Que digo que los doblados Como van a llevar una vuelta menos Si pueden acabar la carrera, mejor Pero... Si llevan una vuelta de menos En teoría no les da tiempo A acabar la carrera de las 18 vueltas Ah, vale, sí Bueno, pero... Por lo menos no han abandonado ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, está claro Estamos hablando de una vuelta... No sé Es que va a estar a una vuelta... Una vuelta y algo Entre el primero y el último, digo yo Habrá que ver O sea, sobre todo que sigan Hasta el final, ¿sabes? Que cuando se acaba la carrera Luego tienes un minuto, ¿no, es? Sí Correcto Pues muchos acabarán en esa vuelta Y habrá alguno que estará en vuelta 17 O en vuelta 18 Pero no les dará tiempo Bueno, salimos décimos, chicos Venga Vamos para ahí ¿Qué tal en serio? Bueno Cinco, Miguel, Litus, compañía Mucha suerte Mucha suerte Igualmente Igualmente Vamos a aparcar aquí el piti pa' luego Igualmente, hombre Vamos allá Vamos allá Buah, me libro de la chica injustito A mí No lo mire No lo mire No lo mire Un poco Uff, uff Eh, que había algún bug, tío ¿En serio? Maquinota, tío ¿Qué ha pasado? Maquinota, tío Si es la primera vuelta se empieza, eh, no pasa nada Sí, sí, sí Pero no dice nada Maquinota, estás por aquí ¿Qué ha pasado? ¡Lázaro, empújame! ¿No está Lázaro aquí en el grupo, no? No, no No dice nada Maquinota no ha dicho nada, tío Ojo y tú, ojo y tú Chica de rápidos, ¿no, tío? Bueno, el coche me lo aguanta, la verdad De momento, de momento ¿Qué hacemos con Maquinota? ¿Sabes algo de...? Si no ha dicho nada, no Aquí en mi directo no ha dicho nada Ni nada O sea, si no dice nada No podemos hacer nada, tío Si vemos que entra ahora, pero... Sí, Zolipán acaba de empezar Acabamos de dar, pues, la primera vuelta Stop caza, qué bueno El Iván Roo El Iván Roo lleva un diseño Lleva el logo de Puma Stop caza Le da un toquecillo a Joseón sin querer No ha pasado nada ¿Qué va a pasar? Aquí no pasa nada Bueno, él cuando ha hecho la recta Al principio, tío, se ha comido Me ha comido a mí y a otro Y a mí me han penalizado Ha entrado muy, muy lanzado Yo he cogido la estrategia de seguir la zarza Por una vida limpia, Joseón Buah, a ver, le estás apretando tú demasiado a eso Buah, le estás apretando tú a ese vehículo Buah, es que me voy, tío Qué espectáculo de carrera, tío Todo el sábado, tío Ay, Nitu, no me empuje No te he dado, pero casi, eh No, broma, broma, tío Espérate Vale, dale, ahora Tiren a Lázaro al césped Dice Zoripan por aquí De su parte, venga, lo vamos a hacer ¿Qué te dice, Zori? Que tiremos a Lázaro al césped Que cada uno ya ha pillado el ritmillo o qué No, no te creas Hay mucho que ahorrar todavía Hay mucho que ahorrar todavía Sí El que quiera corra, que corra Ojo que Si nos quedamos sin combustible Aviso que nos quedamos en cuneta, eh No, no salimos del evento, señores Gran delito, ve A ver si No, no, no A ver si te pillo, tío Luego aprovechamos daños de vehículos, eh Todo bien, todo bien Jolitos y a ver ahí Pusar y cae yo, dó Ay, tamaño Me he comido Una penalización Aquí es crucial, eh Vuelta rápida Estoy cagando No has pegado un acelerón ahí Has dicho, hostia He querido ir a sacar a Lázaro Para el césped Y es que estoy descolgado, tío Y no estoy pillando nada Y no estoy pillando nada El rebufo de nadie No te creas que el rebufo aquí es Para combustible, sí, tío Bonito, pícale Me un quiero y no puedo Ya te digo Hay que saber también Muy bien El tema de ahorro Para decir Bueno, pues aquí Dejo de acelerar No sé Ya es cada uno Sí, sí, sí El frenar de motor O frenar de pedal Todo eso Correcto Correcto ¿Voy a boxes? tenemos 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 yo estoy calibrando mucho 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 el combustible ya está vaya a ver ha tenido que dar la vuelta rápida no pasa nada vuelta rápida pero va detrás mía esa cámara pues para ver los relojes bien y el tema del consumo más que nada porque es que si no no veía las revoluciones de otra manera y no podía controlar bien y como es una carrera que no es muy rápida pues me la juego y ahora como tenemos al azar aquí delante pues si le doy los sacos ha sido sin querer y culpa de la que buena lo mejor no ahorra tanto al principio y luego no 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 Bye Perdona, Babel, tío, mierda Beth no controlo del todo esta cámara y a veces me pasa esto No ha pasado nada por eso Vamos, vamos, señores Se pica, eh, Abel Se pica, Abel se pica, eh Se está picando demasiado, Abel, eh El problema es el combustible de Abel Que a ver si le llega Vale, vale Si es así, te llevas una buena estrategia No, de momento sí, de momento te sobra De momento sí A este ritmo A este ritmo Luego cuando los demás empiezan a apretar lo mismo Efectivo y bondes Yo es que no lo escucho, la verdad Ni yo Ah, correcto No se sabe lo que hace Vamos, vamos, cinco, vamos No, que va, que va, que va Eso, 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 eso El que tenga prisa que pase Ahí, ahí Y si llevo un rato detrás tuya, no te preocupes Ahí, 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 ahí estate quieto bueno una cerrada no 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 también está bien qué haces picado me mantenía por fuera así si has llegado y estoy a mi ritmo que si sigo así bien y los paralelos ahí es tenso estamos todos aquí así que es carrera más paralelos pero el lombón que no sabe dónde está lo mismo está doblando ya qué ha pasado claro que he pisado un poquillo de nada y se me ha atravesado pero por suerte sí sí pero nada una rueda de todas y nada ya has visto lo que ha pasado que he puesto 90 grados no lo sabe señores hola ¿Qué estrategia era el disco? La B, la B. La B, no. La B, tío. No llego a la B, tío. Ojo Busu, una vuelta rápida, ¿eh? Busu, tío. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa ya contigo, Busus? El Voxus está detrás mío. Nos ha pillado ya. Sí, sí, sí. Busu está aquí. Estoy, dice. Está aquí a tope. Me da miedo tener el Voxus detrás porque luego cuando le dé por apretar, a mí quien lo para, ¿sabes? Ya, sí. Lo vamos a intentar. De momento va detrás mía. Esperamos, más o menos estamos todos usando la misma estrategia. O sea, que hasta aquí está todo visto ya. Es que te lo dije, esto está programadísimo para que ocurriera esto. No, no, además que mola, mola. O sea, mola mucho. El que no le mole esto, perdona, pero a mí me está molando un huevo. No sé a vosotros. Está aquí la gente, la gente aquí apurando. No le mola nada. La gente aquí apurando pianos que no vean. Sí, sí. Vamos, cómo se notan aquí ya los apures, ¿eh? Vamos, cómo se notan aquí ya los acelerones, ¿eh, señores? Cómo se nota. Mira 5 acelerando. Vamos 5 que no. Hostia, ahora que me estoy fijando en el diseño de 5, está todo guapo con los delfines ahí, ¿eh? Sí, sí. ¿Te lo has currado? ¿5? Sí que sí, joder, sí que sí. Sí, por lo visto Lytus va a regalar... ¿Qué era? ¡Hola! Voy a regalar mi número de cuenta bancaria para que metáis lo que queráis ahí. Mi cuenta de Paypal, Paypal. Ahí, ahí. Que ahí no se mete nadie, ahí no se mete nadie. Haciendo dar cuenta. Qué tío. Sí, sí, ¿o no? Estamos aquí, yo voy y... Justo, ¿sabes? Batalla épica. Oh, qué buena esa, Lázaro. Ya, ya. Yo también me lo pregunto. Lo mismo no aguanta, ¿eh? Como sabemos, lo mismo, sí. Ya está, ¿no ves? Ya está apretando Lázaro. Es que ya sabemos que... Sí, sí, un arreón, luego baja otra vez. Ves, ya en recta ya no se pone tan rápido, ¿eh? Ah, aquí le baja, ¿eh, Lázaro? Aquí le baja. Ahí, que no le deja un hueco. Eh, no le dejo ahí. Ah, disculpa, tío. Buah, chaval. Te quiero medir ahí, cabrones. Grande Litu, ese adelantamiento. Ojo a Litu que va apretando. Ojo a Litu que va apretando. Se pone a la cola de Lázaro. Apretamos un poquito, vamos a apretar un poquito. Se va a meter en el interior para que no... Yo le voy haciendo luces. La verdad que vosotros veis las luces. La verdad que vosotros veis las luces. No, no te he sacado, no te he sacado. No, no te he sacado, no me engañes. Oh, mira quién ha sacado a quién. El primero ya está aflojando, ¿eh? Hostia, cien cosas ha salido. Oh, cien cosas. Hombre, por supuesto. Sí. Lázaro, no mires mi directo, ¿eh? Bye. ¡Hola! Uepa, me salgo... Bueno, menos mal. Si me como una penalización en el HICAN, me espero a la vuelta siguiente, ¿no? Al primer sector. Sí, al sector. Vale, vale. Te tengo que ver, Lazarillo, ahí. Vamos, 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 Lazaros, písala en eso. Tío, tío, viene, es que no me lo quito encima. Aquí va a estar la cosa, aquí va a estar la cosa. Hostia, estáis adelante, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ya el primero está a 11 segundos, ¿eh? Ya, ya te he dicho que está aflojando el ritmo. A lo mejor tiene suficiente para llegar, ¿eh? A ver, a ver, ahora. a ver ahora hostia como me rebota este piano con este chorizaco Lázaro ¿Qué? Ay perdón tío Perdona 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 tío estaba cogiendo trazada siento alito tranqui tranqui a ver viene muy fuerte vamos a ver si termina bien la carrera aurelio 2-4 bien bien aurelio bien viene pisando fuerte aurelio no sé en qué posición va aurelio no sé hostia puerto 5 dile que lo siento a 5 dice que lo siente miguelín tío jajaja 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 ¿Qué? que le ha costado 0,2 con gasolina eso jajaja ¿en serio? jajaja nada no creo jajaja ooooh ooooh jajaja a ver tío has pisado de la cuenta no 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 que va tío vale vale ha ido el solo yo no he tocado ni a la mía o sea que llevamos una carrerita guay eh a ver jajaja jajaja aparte que ahora llevaba un rato que se había quedado como por detrás vas ahí aguantando un poco de de combustible no no te voy a volver si. jajaja jajaja A 13, otra vez el primero, bueno, no sé cuándo lo tenéis vosotros, ahora sí espero. 11, 11. Eh, 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 lo tenemos ahí, lo tenemos ahí delante, 10 segundos, lo veo, eh, lo he visto, lo he visto en la curva, lo he visto en la curva, lo he visto en la curva. Está dentro de la visual, y tú, vamos. Lázaro lo coge. Bien, bien, esta vuelta, bien, está abierta, hemos agarrado bastante. Oh, chavales, vamos, se supone interesante. Venga, cinco últimas vueltas, señores. Ahí está. Lo está hecho. Vamos. Vamos ahí, vamos, vamos. Vamos. Ahí está. Vamos. sound. prendido. Yo aún no estoy seguro De llegar, ¿eh? ¡Vamos! ¿Tú es porque no habías entrenado suficiente? Ya, ya Esto no es tan difícil Cogéis un Excel Sacáis el libro de estadística Los reglajes que vais a usar Seguís las 10 fórmulas diferentes Si ya... ¿No sabes lo que es? Más o menos lo sé Pero yo hasta la penúltima vuelta O así ¡Ojo, Litus! ¡Ojo, Litus aquí apretando! ¡Uff! A ver con los neumáticos estos de mierda, tío Tenemos más los neumáticos que el combustible Con eso te lo digo todo ¡Ojo, Litus piso a tierra! ¡Sí! Es que lo tenemos a 9 segundos, señores Te he dado, Litus, te he dado, te he dado, te he dado No, no, no Creo que he patinado yo al tocar el piano ¿Seguro? Es que voy tan pegado a ti Creo que no te he dado Pero no lo sé, ¿eh, tío? No, no, no Yo no he notado nada Vamos a pegarnos a Lázaro No, 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 no Ay, Lázaro No se deja, ¿eh? No se deja, vencer, ¿eh? Ojo, ojo Ojo, este pique que tenemos aquí los tres, ¿eh? Ojo, pique guapo Ojo, pique guapo aquí ¿Qué coche lleva? Pues no lo sabemos, tío Yo no lo sé, desde luego, no lo sé No tengo ni idea Es que hay que apretar ya Si has llevado una buena estrategia de carrera No puedes tener fallos O sea, no puedes... Tienes que terminar perfecto Ahora, si das pasaje de combustible o de velocidad ¿Eso quieres? No, no, no No, que... Es una cosa que yo digo, ¿sabes? Genérica Que se haya pasado Pues ahora estará notando los... Ah, es correcto Los síntomas Vamos, que Lázaro ha aflojado, ¿eh? Lázaro ha aflojado aquí ¿Qué ha pasado? Uh, habéis aflojado los dos Muchos van a tener que aflojar, yo creo, ¿eh? Grande Lázaro Claro, claro, claro Ahí está Astopu, ahí está Tú lo has visto, tú lo has visto Hay un doblado, diría ya, ¿eh? Sí, creo que está por ahí el doblado, sí No sé quién es Uy, Lázaro A Lázaro no se le vaya el coche Hostia, yo voy como un reloj, ¿eh, tío? Y aún así... Porque sí, yo he ido mejorando el tiempo, la verdad De 2.13 he pasado a 2.08 En la última 2.13, 2.12 2.13, 2.11 2.09 No, que... Hostia, no, que se ha quedado sin combustible, diría Hostia, no, que... No ha practicado tan bien, o sea, un... Hombre, eso Ha aguantado, ¿eh? Un gole pa' ti, Noke ¿Qué quieres que te diga? Joder, tío Ahí está, tío Apártate ahí en una cuneta Noke Y nada, tío Espera que los demás terminen No te preocupes, tío Lo has hecho perfecto Ahí, ahí Ahora te recoge la grúa A ver quién más se queda Plina Yo no las tengo todas, ¿eh? Dos vueltas Yo ya te digo que no las tengo todas, ¿eh? Yo voy justo Y tenemos ahí delante a 9 segundos O sea, loco ¡Suscríbete! A siete segundos que lo tengo Bien, bien Hostia, le he dado al culo de WeDicted y le dan cinco segundos a él, tío Pero le he dado súper flojito y aún así cinco segundacos ¿Alguien tiene el micro de cerca? Ya, tío Ah, eres tú No, no, no Estás con los nervios No, no, no Que va, que va, no soy yo Ahora, a ver si va a ser yo, tío Ahí, ahí Sí, sí, puede ser Para pisarme antes, cabrones Fue tolito Con los nervios, bro ¡Vamos, Lidu! Lo dices ahora, ¿no? En la última vuelta, qué casualidad, tío Bueno, ahora se notaba más Mira que haber quedado ahí soplando micro todo el rato Ahora se notaba más, eh No, no, no Sí, sí, exacto ¿Cómo, cómo? Que ahora se notaba más Pero durante la carrera, no Ah, vale Fua, yo voy con el combustible Justo no, tío Lo siguiente Eh, tío Como Longfall Como Longfall Acabe, tío Vamos, señores Nos la ahogamos aquí todas Nos la ahogamos aquí todas Me estáis pisando, eh, cabrones A ver, el que tiene pisa Al que no tiene, no puede Está claro Tío Tío Es que es la última vuelta, 5, tío Uff Buah, yo lo he calculado justo, eh No se la no podemos quitarla Yo lo he calculado justísimo, tío Pero no me da para tirar al final Así que nada, felicidades a Longfall Por lo que veo Estáis justito ahí, eh Pero... Pero no Digo, Lazaro, creo que por primera vez voy a ganar a Lazaro No sé cómo No sé cómo Pero creo, eh Yo esto voy a postearlo Que lo sepáis en todos sitios, eh Jajaja Aquí que no haya dudas Ya os lo dije ¿Qué tal, eh? Vamos, se queda tirado Se ha quedado tirado A ver, que no paso, que no paso ¡Vamos! ¡Hola, qué cabrón! ¡Vamos! Ha trompeado Ha trompeado Y todavía me quedaban casi dos vueltas de combustible ¿Eh, Fernan? Grande, vamos, esa victoria, chavales Hola, tío, Lazaro ¿Cómo me has hecho esto, tío? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué ha pasado, tío? Qué caro Qué caro Hostia puta, tío Hala, hala, tío Puto Lazaro ¿Cómo me has liado, cabrón? Qué buena, chavales Bueno Hala, tío No me jodas, tío Al menos Yo he quedado top 10 En décimo Pero bueno Al menos he acabado Flipa, tío Eh, os ha molado, chavales Ha molado, ha molado Está bien, ha estado bien Está muy buena, eh Muy buena Ahora es meterse todo al grupo Desilenciamos a Tarateña Espera un momento Que, a ver Todos para grupo Luego Sacamos fotitos Y... Y vacilamos de vento Las cosas como son Bueno Ahí está, tío Oye, y... Sí, sí Invítanos a hacerlo, por favor Ha salido bien, eh Ahora hay que invitarle al grupo Sí, sí Te ha salido bien, tío Ha salido muy bien Muy bien Miguel, te ha fallado ahí el... El qué? Eh... Pues eso Eh... No, yo... No, no Yo le he cumplido, eh La que tenía Era hacer entre 2, 10, 2, 12 Y ahí... Y ahí... Y ahí... En t frågor Y ahí...